Este es un recital de poemas y también una galería de pintura, de arte, como ustedes lo han notado, gracias a la Universidad Ulián, que le pudimos invitar y hemos hecho esta expresión artística, esta expresión de emoción, de historia, de pintura, agradecerle a Ulián, pero también a todos los participantes, son ocho países, están incluso artistas plásticos y poemarios. De verdad que para nosotros es una alegría entregar un evento más, que entrega la institución, la familia del GAT municipal, con sus concejales y directores y todas las personas quienes conformamos el GAT municipal. Este es un evento más que, como ustedes reconocen, que ha habido distinta expresión también culturales, deportivas, etc. Hemos tenido cines a través de la Fundación Sulpicine, hemos tenido las quinceañeras por primera vez realizadas aquí en el Cantón Puerto López, también la selección de Nuestra Reina, que fue el 24 de agosto. Y ahora, pues, este evento, y para el día sábado, obviamente, tendremos el desfile cívico-militar, el cual están todos invitados a participar de este evento, y la sesión solemne a las 1 y 30 de la tarde, justamente en el centro. Y en la noche, pues, también tenemos algunas expresiones artísticas de la localidad, y también de otro país, que vienen a alegrarnos y también a saber que la alegría también son parte de esas emociones de la vida. Y todo este tipo de cosas nos construye. Puerto López está viviendo sus 25 años, que son las bodas de platas del Cantón. Entonces, estamos haciendo eventos como se merece el Cantón Puerto López. Nos vemos, entonces, el día sábado a festejar en grande el Cantón Puerto López, que empieza a despegar para bien, empieza a despegar en una ruta de progreso, pero con bastante responsabilidad en los aspectos sociales, en los aspectos culturales, en los aspectos históricos, en los aspectos ambientales. Hay muchos desafíos, hay muchas cosas que lograr, pero estamos día a día haciendo, planificando y gestionando las cosas que para bien le harán engrandecer al Cantón Puerto López.